Hola amigazos queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Se acuerdan que en el video anterior les hablé sobre la importancia de los caracoles? Si son buenos o si son malos en nuestro acuario. Y también contándoles que no, que son buenos quiero decir. Y que son unos excelentes trabajadores gratuitos que se comen las algas y restos de hojas, de alimentos, de todo, de nuestro acuario. Bueno, acá va un video cortito mostrándoles cómo trabajan todos los caracoles. Ya sean los Planorbi, los Pisa y los que se compran como los Manzana. Así que los dejo con el video que es muy cortito y solo con música y las imágenes. Un abrazo y nos vemos en otro video que ya se vienen los de charlas entre mate con reflexiones desde el aislamiento y la cuarentena. Y más videos sobre barcos y videos comentando acuarios de ustedes los suscriptores. Los quiero mucho, les mando un beso y un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!